Distinguidos miembros de la mesa, saludamos con afecto al secretario Efraín Villanueva Arcos. Mi pregunta va un poco en el sentido de lo que ha venido comentando ahorita el secretario, un tema de vital importancia para la capital del estado, la ciudad de Chetumal, es el basurero, que representa un grave problema ambiental y que preocupa a todos los ciudadanos. Como bien dijo, es un basurero que se construyó hace 40 años y tenía una vida útil de 20 años. Más que basurero, básicamente es un tiradero abierto de 3 hectáreas que recibe 350 toneladas de residuos cada día. Desde el 2010 se intentó implementar un proyecto, pero quedó en el olvido y enfrenta un problema legal. Es urgente la intervención de los tres órdenes de gobierno para buscar una solución integral al grave problema ambiental y de salud pública que representa el basurero municipal de Chetumal. No podemos dejar solo al municipio, secretario, con un grave problema heredado por administraciones que lo saquearon impunemente. Tiene una deuda de más de mil millones de pesos y solo el municipio no va a poder salir adelante. Un municipio saqueado, endeudado, no puede hacer frente por sí solo a un problema que exige la intervención de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría del Medio Ambiente puede jugar un papel importante en estos momentos, secretario, para evitar epidemias sanitarias y mayor deterioro del medio ambiente de esta ciudad. Aunque no es directamente su responsabilidad, ojalá que este llamado no caiga en saco roto. Y como chetumaleño, usted y yo que somos, intervenga para solucionar un problema ambiental que ya no se puede seguir aplazando. ¿De qué manera considera usted que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría que usted representa, podría intervenir y contribuir a solucionar este problema, fuera de propuestas, fuera de políticas, resolver en serio un problema en este próximo año que es posible que lo pueda hacer este gobierno? Bueno, porque ya, como bien sabemos, está a punto de finiquitar su periodo. Este es un problema de inversión, de voluntad política, no tiene nada que ver con los colores, tiene que ver con los ciudadanos, con hombres, mujeres, niños, y de un problema que se puede convertir grave de salud pública. ¿Es cuánto, secretario? Gracias. Diputado Herales, con mucho gusto le comento. No hemos dejado solo al municipio. Yo personalmente he estado en varias reuniones con el presidente municipal, Otoniel Segovia. De hecho, hoy me pidió una reunión, hoy lo voy a ver. Bueno, ya le hemos acercado varias propuestas también de empresas. Yo les decía, hay una empresa que trae una propuesta muy interesante que se la presentamos al municipio. Probablemente platicaremos de ese tipo de esquemas. Gracias. Porque coincido con ustedes, el problema ambiental, independientemente de las competencias constitucionales, pues afecta, está afectando un área natural protegida que tenemos aquí, que es el Santuario del Manatí, en la bahía. Y además, creo que, y lo más relevante, pues puede provocar afectaciones a la salud pública de la gente que vive ahí en el entorno. Inclusive, nosotros nos hemos dado a la tarea, juntamente con la AGEPRO, de identificar un predio donde pueda estar este servicio en una zona que no esté tan ya cercana al desarrollo urbano que tenemos en Chetumal. Prácticamente, donde está ahorita este basurero, prácticamente está ya conurbado con Chetumal y no cuenta con las condiciones adecuadas. Hay ciudades en otras partes del mundo donde, pues el manejo de los residuos está casi en el centro de la ciudad, pero no pasa nada porque hay una tecnología adecuada para su manejo. No es el caso que tenemos desafortunadamente aquí. Sabemos del problema legal que enfrenta el municipio con el concesionario. La consejería jurídica del gobierno del estado se ha acercado también ya con la dirección jurídica del ayuntamiento para tratar de resolver este tema. Tenemos un grupo de trabajo donde está la subsecretaria Elvira Carvajal trabajando directamente con la gente del municipio. Y tenga usted la seguridad, diputado, de que de mi parte voy a hacer todo lo posible para coadyuvar con esta solución aquí en esta ciudad capital, que no puede ser que no hagamos algo al respecto. Yo coincido de que es totalmente inaceptable que continuemos teniendo aquí en la capital un problema de esta magnitud, que dada la tecnología, dadas las condiciones que hay, hoy definitivamente no tendríamos por qué estar sufriendo con esto. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.